¡Hola bebis! ¡Dámenlo! Yo llevo miedo Bienvenidos a un nuevo video de mi canal familiar vinimos a la cuenta porque es fin de año vinimos a la cuenta aquí porque vamos a comprar ciertas cositas no hay carros hay muchos carros de malestar ya, al parecer está lleno acá decidimos venir porque hay esta red concentrada decidimos venir porque tenemos que comprar cosas para la cena navideña tenemos que comprar el ride para la pieza porque Santito tiene picadas de zancudos se nos había acabado y no habíamos podido salir ¿por qué? porque Santito le está saliendo su diente y está muy pesadito entonces mejor quedarnos en la casa para que se ponga un café en la calle así que eso el Seba está buscando un carrito porque al parecer no hay nada de carritos en ningún lado así que asegúrense lo lleno que tiene que estar este Superman pero Santito es un rey que se está portando de fábula ¿verdad que sí? ¿verdad que sí mi amor? wow el Seba logró conseguir un carrito creo que fue a quitárselo a una señora te caché voy a hacerle la guardia a una señora que estaba guardando su bolsa en el auto te caché viste que estaban guardando las cosas en el auto y fuiste corriendo payaso me dejó el correo te vi ya como siempre al Seba le gusta mirar aunque no compremos nada es una mesa plegable pero pues no to day my love Santito jugando con su chupete lindo novedades ofertas novedades ofertas me encantan los tapes bueno estos tapes están muy bonitos son de vid o sea son de ¿de qué? ahí está traje sumo madera con agua y nada más por si nos vamos al toque un chanchito o sea trajimos la chauchera y eso este caché veníamos sin plata bueno al Seba le encanta mirar las teles guau 58 pulgadas pero es una on me da lo mismo me da lo mismo me da lo mismo si porque estoy reclamando que no queríais una marca rancia pero que si te operativo es como la hueva si igual es como lento el hotel se queda pegada cada rato no hay no tanto 58 pulgadas por 260 lucas que se pegue lo que quieras no ya vamos entonces a lo que vinimos porque sonaba tanto era como la pota de huevo esponja ahora el número uno el número uno ya necesitas alguna verdura para la cena tipo papas, zanahoria y zapallo papas, zanahoria y zapallo ya ya vamos a llevar entonces patata la patatita con una malla está bien somos cuatro considerando que tenes que ponerle zapallo también y no se que más alguna verdura que tonto mira podríamos usar este pan y congelarlo también no tenemos espacio si la parte de los hielos abajo no la parte de los hielos los hielos caen sobre ese pan a ver tenemos grilo así que me vale bien tenemos que? grilo si ah vamos a llevar quesito para la tablita eh está cuatro mil quinientos cincuenta ese queso cuál queréis llevar? cuesta cinco lucas ese? dos mil siete? ya ya para probarlo en el blog les muestro cómo queda la tablita para probarlo que se crema? o igual el queso para el pan para chile para chile oigan es que hace mucho tiempo que no hacemos nada con el seba sin nada de nada en realidad tenemos un plan que puede salir muy bien o muy mal tenemos un plan tenemos el plan de llevarnos la tele al living eh después de que Santito se duerma y dejarlo con una aplicación que se llama irium cosa de estarlo viendo todo el rato bueno estamos a un paso del living en todo caso tampoco es como que lo vayamos a dejar así solo, triste y abandonado y poder ver una película y y poder tener una vida, un día de pareja, nada más espérate dos por tres lucas dos por tres lucas? si buenazo ya llevaste queso para el pan? si el de cuatro mil buena ah salsitas nos quedan? como catorce no, las salsitas siempre salvan cuando no quieres cocinar algo tan elaborado le vas a cerrar un poco porque la vez pasada nos tocó un paquete de 22 no le grabé esa venía en súper porque estábamos re cansados al final como que venimos a comprar y queríamos un puro hirno y aquí está la carne trozo de carne para la olla? si chocillo pusta de arzo guachalomo aquí hay posta de paleta asado carnicero abastero mira los sellos a ver acá hay más sobre costilla punta paleta posta negra lomo vetado no, no hay lomo vetado ya se me dijo que buscara pollo ganso acá hay chocillo acá hay chocillo y acá hay ganso yo creo que es lo mismo hola hola ya el seba llevó pollo ganso precio no sé hay que ir contándole a los babies también uno tiene precio 10 lucas ya ya está bien está cool pollo ganso ya 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 para nuestra tablita vamos a llevar así como frutos secos chocillo ay saca ese pack de crackers chiles es que esos son crackers hay cracker y cracker yo pensé que eran la misma galleta bueno ya vamos a llevar maní ay que tutín mi amor hermoso maní salado ya está chiquitito hay crackers hay crackers y cracker wow aceitunas amor aceitunas si pero a ti no te gustan mucho yo me he dado cuenta porque me las como yo yo igual como pero me o que eres picles no, no, picles me activas rápido ya entonces aceitunas como es que no me gustan tanto estas son las mas ricas son las mas ricas pero los quesos cremas ah están al principio ya de ahí vamos ya vamos a llevar eh unas papitas fritas oh está brígido ve lleno así en serio una marcopola ah cuenta ya riquísimo eh no sé si quieres llevar algo más como un dorito te saco un dorito vamos a llevar este dorito y está aquí no ah yo si quiero estos son mis favoritos los fuegos ya ya oye que se ha portado maravilloso santito ah procede a llorar ah ya de aquí algo creo que de aquí nada o no una pizza pa' hoy pa' hoy pero thin and crispy ya voy a picar primero y le echamos la tensión mmm te tinca esa de cuatro carnes ya voy a llevar esta oh está super helado acá dentro esta vamos a llevar choclitos ee como llevarlo toma se lo ponía tantitos y un puerto verde si tu papá dijo que mejor fresco pero yo lo llevaba para nosotros si estaban delicioso no pero que yo llevo para nosotros esto toma biolix ya vamos al revestible let's go motherfuckers ah ya aquí hay pack de bebidas no hay pack cero yo soy el problema en todo la color pero da igual amor da igual ya no iba a llevar esto pero estas son las chiquitas o son las grandes no son las grandes ya vamos a llevar una champaña hola siempre quise encontrarme contigo acá en el apartado ay gracias ya vamos a llevar acá por amor ya lo sacaste cual es esa pero de que de mi sac cool es como lo típico siempre siempre tomamos esa pero no sé si tomamos esa me vale pito en verdad a mí me gusta a mí sí me gusta la champaña debo ser la única en el mundo entonces a Santiago le gusta hay que volver para allá hay que volver al principio por el queso crema ¿cuánto crees que llevemos en el carrito? 50 lucas 50 lucas 50 lucas siempre se impresionaba caleta cuando es llegado a la conclusión de que te diga el precio que te diga hacer como ¿qué? yo tengo el carro 20 lucas 20 lucas pero es que de repente lleva 20 lucas con 2 hueás ahí sí que impresiona y da miedo ya ya a ver entonces hola había tomado en tiktok y decía ay yo la conozco oye no es por nada pero hoy día me he encontrado con un montón de babies por amor sí muy amorosos todos muchas gracias por desearme un buen año nuevo oye huevos vamos a llevar ¿para? no sé para mayo ¿vamos a hacer una encela? sí pero no para encela quizás así como para untar no hay una encela para untar ya oye y ese quesito queso camembert ¿2,4,90? ¿eh? ¿y este qué es? no sé ¿qué tiene acá? tenemos un paquete de queso cheddar también ¿esta es la mina? sí ¿dónde está el queso crema? tendría que estar como por aquí ahorita fíjate en el barato quedaba el último ¿no? ah no el queso crema es súper caro y de repente está más caro el marca rancia que el verdadero queso crema fila del cielo ya ya vamos a llevar unos rolls unos rolls estos crispies pueden ser te tinca unos crispies y no sé qué más te tinca gomitas gomitas y tú eres un niño muy guapo hijo te has portado como un rey un rey un rey hermoso ¡ah! tenemos que comprar la cuestión de Santito de los zancudos uff menos mal que me acordé mira que ya le picaron la cabecita así que no no hay que hacerlo ya ya vamos a buscar la cosa de Santito y nos vamos yo creo que estamos porque cualquier cosa que falta así como el postre o eso lo compramos puta el mismo día yo creo ya pero por aquí se me va por los huevos los santa yemita ah no eso está a los 2.990 sí ah los santa yemita los santa yemita no pues son yemita sí ya a ver ah si queremos ponerle mayo para hacer el chocke que compré en mayo ah oh está tres en boca ya espérate pensaba que podíamos llevar unos cuantos cherry para la tabla unos tomatitos unos tomatitos cherry y ah ya ya vamos a buscar el ride y nos vamos el ride si no me equivoco voy a estar por acá las pastillas si llego a encontrar a ¿por qué no voy a hacer la fila amor? anda a hacer la fila anda a hacer la fila anda a hacer la fila no no es lo mismo mira alegría alegría mi hijo ya no estaba todo picado oye pero mira estas son tabletas de Tanax y estas son las de ride vienen 12 y aquí vienen 20 12 y aquí vienen 24 quería ver si estaba la cuestión de líquido pero parece que no parece que no bueno es lo que hay hijo al menos no te van a comer los zancudos miren tiene una pica en la cabeza pobrecito ya saca el de 24 24 días protección sí bueno será cacha la de 12 de 12 tabletas cuesta 3006 cuesta cosas de ese bueno si da lo mismo solo me quería quejar que no puedo chua oigan ya salimos de la cuentuki eh gastamos 77 lucas llevamos poquitas cosas pero es que eran cosas igual caras porque toda la champaña costaba casi 5 lucas la carne 12 lucas o 10 lucas y ya me escuché me lo he olvidado no pues si vieron todo es que es más para la tabla y aparte mira entre el ride la carne la tabla iba bien hasta que fuimos a buscar el queso crema y echamos un millón de más de hueá fuimos para el queso crema y sacamos comillas y sacamos rolls y después sacamos otro queso ya Juan es nuestra cita hijo no pretendas botar el chupete ¿qué le pasó? oigan hoy es nuevo hoy es año nuevo ahí lo traducía eh nada es año nuevo algunos dirán vas a carretear mira yo sé estoy imitada a casi la Chami tú sabes pero también todos sabemos que tengo un bebé entonces mira estoy ahí ahí barajando opciones la verdad que creemos con el Seba que después de del abrazo y todo eso nos vamos a venir a la casa porque nada los satitos puede estar con mi mamá con mi suero todo lo que tú querés pero no va a estar en su cama no sé si se entiende entonces mira no sé depende de cómo avance la noche cómo avancen las cosas a ver si es que nos quedamos un ratito más pero lo veo difícil sabes tú lo veo complicado me voy a echar una manita de gato tengo que secarme el pelo o sea no me lo voy a secar que venga hace más calor voy a poner la toalla eh eh ay la verdad cualquier color mira me puse ropoda ropoda y una mezcla entre ropa y cómoda una ropa cómoda eh de beautiful pero pero algo cómodo porque no queremos estar tan poco incómodo Entonces me puse un short Bueno, ahí les voy a mostrar el outfit portugués No es la gran cosa Lo que sí, me voy a pegar una manito de gato Tan prominente Tampoco, o sea, también no Pero mira Algo se hace, ¿sabes tú? Para no pasar Estas fechas en greñas Uy, hace un calor Los de las mil Aquí adentro Así que salgamos mejor Oigan, ya Pobrecito, lindo Ya tenemos todo arreglado Vamos a llevar el coche del Santi Con la parte grande, con su almohada, con sus cobijas Su mochila, todas esas bolsas Y tengo que ir a buscar confort Estaba re loco, mijo Bueno, ya voy a echar dos confort en la mochila Ya, préstamelo Sí, préstamelo El chupete, ¿dónde está? Ya dijo, mira, mira los babies Ahí Diles, qué guapo me veo Soy muy guapo Soy muy guapísimo Ay, mi amor No me pegues, por favor Oigan, el estúpido del día Y nos canceló el Uber Pedimos un XL porque llevamos muchas cosas Y nos hizo esperar casi 10 minutos ¿Verdad, hijo? Está enojado Está enojado el Santilla Porque ya está empezando a tener sueño Usa la 8 Puta la wea Qué rabia Con lo que cuesta encontrar un XL Al menos acá cuesta caleta Ay, qué guapo estás Javier, muestra tu diente Muestra tu diente, hijo No estaba ni allí con la vida Si no, debían ser nuestro hijo un tirano Sí ¿Cuatro? ¿Grabes? ¿Ocho minutos? ¿Y así en cuánto? Nada A ver, pero tú al sur Bueno, nuestro hijo un tirano Tiranosaurio Ah, ya Nuestro hijo un tiranosaurio Suzuki Es un pino chico, chico Hemos llegado a la casa de mi mamá Santino se asustó con mi mamá Se asustó Porque me pinte A la mujer le pide Me dio los payasos Calla Pero yo tampoco te ves como un payaso Rasgaron las cosas prechas Estás entre la zanahoria El zapallo Amor Estás entre la zanahoria El zapallo ¿Tú ves cómo? Sí Me copió Nadie Dije que iba a grabar Y sacó al tiroso teléfono Miren, mi suegro hizo una entrada Era palta reina originalmente Pero se partió una palta Entonces mi suegro decidió Hacer la palta así nomás Pero se ve delicioso Y el pollo Está relleno con pollito Y el pollo tiene ¿Cómo se llama? Albaca Albaca Y quedó muy rico Y porotos verdes Reales Ah, reales ¿Qué tenemos? Tenemos pobre Ah, en vez de pobre Estamos escuchando música Y Santito va a variar Dando la nota Ya se curó ya Ya está curado Se asustó conmigo Pobrecito Sí, porque Y el Seba está trozando la carne Uy, a ver Corre Está rico ¿Qué miras tú, Boni? Hola, Boni ¿Me dan? Miren, chiquillos El Seba hizo mecha con puré Ay, ya como el... Carne mecha con puré Y te cagas de la risa No, es arroz con pollo ¿Cómo se llama? Es carne... Bueno, es como carne mecha ¿No? Es carne mecha Es carne mecha con puré Pero con gravy Eso lo hace más sofisticado Con Kevin Con Kevin El puré es de... El de zapallo con papá Y el no emboscar No con prepos Puta la buena Pero tiene merken también Voy a probar Ya, voy a probar la comida Voy a probar un pasito de carne Con gravy Y puré Qué rico Está buenísimo Y el puré está sedoso Está súper rico Son las 9, ah, no No, falta media hora Ay, que huele el cotillón a Santito Ah, no Falta un minuto para las 12 Y tenemos cotillón Y Santito Un minuto para las 12 Porque no queda todo lo que decía Ya comimos Falta el postre, sí Nos estamos guardando con las papas Ay, no puedo más Hola Hi ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias Qué bueno Hay que ver Hay que ver La hora de ahí Son las 12 ¡Feliz año nuevo! Son las 12, te lo juro ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo, mami! ¡Feliz año nuevo, mami! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año mówi! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Mi vida Y el Santino Él no tiene idea Ella no tiene idea Solo duerme Hoy el cotillón No le sacamos el polvo No sé si le dije Pero Sí, Santito se asustó Conmigo Ay, se va a abrir la champaña Esa es la champaña que tenía hace como 30 años, ¿o no? Sí Y nosotros trajimos otra Rosa O sea, es de etiqueta de rosa ¿Y a dónde ni la metieron al refri? ¿No la metieron al refri? Sí No sé Salud, mierda Miren, mi Santito Está rara, o sea No, hasta ahora ni cagando A menos que se despierte, pero no creo Oye, ¿dónde está la Chami? Qué linda te ves Feliz año Feliz año, babies Que lo pases muy bonito Vamos, te ves guapa, Chami Yo me vestí como una madre Bueno, ahí me agarré lo primero que encontré Nada, te ves bien Muchas gracias ¿Está aquí? ¿Arde el agua acá, parece? Nosotros ya estábamos tomando, ¿eh? ¡Bien! Más vale tarde que nunca Así que aquí les traigo Un poco de lo que fue Nuestra cena de año nuevo Las compritas que hicimos La verdad es que no grabé mucho más Porque no hicimos mucho más tampoco De todo corazón Espero que hayan tenido unas fiestas Muy bacanes Que lo hayan pasado con su familia Con sus seres queridos O con amigos No sé, no sé la verdad Con quién quiera Tú me entiendes, ¿verdad? Así que nada Que este año 2024 Sea la raja para ustedes Que esté lleno de cosas bacanes Abundancia Salud Y todo lo que te puedas imaginar Así que te mando muchos besitos Espero que te haya gustado este video Si te gustó no olvides compartirlo Suscribirte al canal Dejar tu suculento like Y deja lo que quieras en los comentarios Porque aquí leemos absolutamente todo Y espero tener el mejor contenido este año Y que todos seamos muy felices Bye